El Cerrado llega a las regiones, la Comisión de Derechos Humanos sesionó en Cali para propender por la defensa del hábitat y los recursos naturales. El presidente de dicha comisión argumentó que el desplazamiento por el conflicto armado también atenta contra el patrimonio regional y la diosincrasia de sus habitantes. Con el fin de proteger los derechos humanos y ambientales de los habitantes en la zona de los farallones de Cali, en el Jarillón del río Cauca y en el humedal El Cortijo, en el Valle del Cauca, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alexander López, coordinó una audiencia pública para defender los nacimientos de agua, la siembra de árboles y los procesos de desalojo de los habitantes. La decisión que ha tomado la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias es nosotros, desde el Congreso, desde esta Comisión de Derechos Humanos, ayudar en la solución de estos conflictos y de estas problemáticas y más algo en tratándose de los impactos sociales que hay en el ambiente. El senador convocó a los ciudadanos vulnerados en sus derechos de hábitat, medio ambiente y territorio a hacer uso de esta instancia de participación legítima en el proceso de toma de decisiones administrativas y legales del Congreso de la República.